¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No, pendejo, aguanta, pa, voy empezando. Ojo, pensé que un anuncio, pa, me había engañado. Estábamos aquí, men, donde el bebé me había metido como que chochos en el biberón, pa. Me drogó, pa. Este, así sucede en veces, men. Me metió chocho ahí, wey, para incriminarme. Ok, escucho, ok, me están persiguiendo los monos de nieve. Bola de put, digo. Ok, está cerrado, men. Era así acá, ¿no? Está cerrado, pa. Ok, pues ese es el frente, entonces. Chinga, satuma. Aléjense de mí, culeros. Los estoy viendo a todos, eh. ¿Qué es eso que se oye, wey? Es el sucio Dan. El mono mion. Ok, ¿y tú qué? Ah, perro, te la estás jalando. Men, esto no es este horario infantil, wey. ¿Qué pedo? Deja en paz ese árbol, wey. Se lo está cogiendo. Digo, estoy, hay que grabarlo para los 15 años videos, men. A ver, vamos, pues. Lo caché, pa, lo caché. No sé si han visto el video de ese morrito, pa, que entra al cuarto, pa, y vea a su carnal grande, pa, siendo el más turbín. Ok, este, bueno. Bueno, adiós, conchito madre. Yo no necesitaba ver eso, pa. Encuentra los regalos perdidos. Ah, se chingó los regalos. Esto blanco de aquí, ¿qué? Esto blanco de... Yo te dije lo que estaba sucediendo aquí, hermano. Todo esto... Qué asco. Pichimono asqueroso, pa. Tuki, tuki, ya no hay decencia. Aquí hay uno, men. Tux. El bebé exige regalos. El bebé, ¿y tú me pueden chupar todo? Digo... Sí, sí, claro. Oye, pero si el... Mira. Si el mono este estúpido del bebé... ¿Y dónde está el bebé, güey? Si el... ¿Cómo se llama? ¿Hay algo en la mesa? No. Si el mono quita los regalos, pa, y el bebé exige los regalos, ¿quieres decir que el mono ese es enemigo del bebé, pa? ¿O qué pasó ahí, carnal? Ah, perro. Traes tu silla gamer. Te, niño, te... Su coronilla, güey, de hecha de papel maché. Está horrible. El bebé exige regalos. Pues, ¿dónde hay más, carnal? Tux, tux. Hacia acá. Güey, traigo la pata bien molida, men, por haber ido al gym. Ok, ahí. No, men. Tiene que haber más regalos por algún lado, pa. Tal vez a... Newt, ¿qué haces ahí, mi amor? Newt tiene miedo. Newt, ¿estás vivo, men? Te quiero mucho, Newt. Tiene mieditos. Mira, mira, Newt, pa. Tiene miedito, pa. Tiene miedito. No, men. Newt me da tanto amor, güey. Me provoca tanto amor, pa. Te lo juro. Gira. Sí, pues, güey. ¿Quieres regalos? Puntan. Oh, perros. Acá. Mira, los monos, pa. Ay. Este es bajista. Güey, me espanto. Este es bajista, eh. Mira. Me ven, güey. Fíjate. ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me estás viendo, culero? Ojo, ojo. Está vivo, güey. Ha de ser el gato. ¿Tú qué? Gato madre, pa. Sintió en ese temblar. Pero, ¿por qué tiembla, güey? ¿Me están siguiendo o algo? Desaparecieron los monos, pa. Se está triste. Je, está pendejo. A ver. Ten, niño, ten. Tu regalo. Son unos rufles. Ojo. Ahora qué, pa. Ahora que creo que se vio la puerta de acá. Ajá. Efectivamente, pa. Ahí nos vemos, niño calvo. Adiós. Gato madre. Vale. Ok. Entonces, ¿aquí el malo es el mono de nieve o qué pedo? Aquí no hay regalos, pa. Dice... Rerip. Filosofía. Por aquí no veo nada. Ahí hay otro, pa. Ya lo vi. Vamos. ¿Dónde está la puerta, men? ¿Dónde está la puerta? Ya la abrí una vez, pa. Y ya sé que no se... Ojo, ojo. Cuando te acercas a la puerta, men, como que te dan así... La pálida. Está tu madre. Ay, güey. Me tiró para atrás, men. Va de nuevo. Otra vez. Ya, pues. ¿Me puedo aventar aquí por abajo, men? No. Bueno. Hay algo extra. ¿Y si dejo el regalo, pa? ¿Intento cruzar así sin regalo? ¿Tuki? ¿No estaré viajando entre dimensiones o algo así, pa? Me tendría sentido, eh. Ah, ¿eso es otro regalo? No, eso es un libro. Me tendría sentido estar viajando entre dimensiones a través del portal, pa? Porque si te pones a pensarlo, men, si hubieron tantos bebés... ¡Ay, pendejo, estúpido! Si hubieron tantos bebés, güey. Y también podrían haber muchos yo, ¿sabes? O sea, es el multiverso, pa? Muchos hulks y así. ¡Gatumadre, güey. El mono de nieve me sacó un pedote, pelón. Hay que reventarlo a chingadasos un día de estos, pa. ¿Tú qué traes, güey? Y esos lentes de contactos, men, están perrones, pa. Está Gucci, está mamalón. Ok, quiere más regalos el mugroso este. Lo que deberías es chambear. Vamos, pa, vamos. Está muy feo eso, men. La Navidad no es para recibir, es para dar, güey. ¿Tuki? ¡Gatumadre, pa! Yo creo que esta casa está un poco poseída, hermano. Así... ¿Escucho pasos, güey? Tal vez sean los míos, ¿eh? ¿Quién sabe? Escucho pasos, güey. Pero no sé si son los míos, pa, o ando de adalucino o algo así. Ok, niño, mira, tengo otro regalo aquí, pa. ¡Feliz Navidad, culero! ¡Feliz Navidad, cuyello! ¡Ay, Nude, men, hola, bebé! ¿Cómo estás? Yo te quiero mucho, Nude. ¿Te acuerdas, güey, cuando jugábamos y así? Ok, ¿y ahora qué hago con Nude, pa? Si me lo dejan usar, men, es porque puedo hacer algo con él, pa. Ok, Nude, te voy a meter por... Tal vez aquí te puedo aventar, pa. Sale, pues, Nude. Tal vez le den un esquino o algo. Ok, no. Ven, Nude, ven. Ven, niño, ven. Ven, niño, ven. Ven, niño, ven. Abre los regalos. Ah, bueno. Primero déjame meter a Nude por aquí, pa. A ver si hay un esquino o algo. Ven, ven, Nude, ven. Chingón, Taniud. Ah, perro, te teletransportas. Ok, vamos a abrir los regalos, pa. Tú aquí. Una... Ay, ¿por qué no pude...? Ok. No puedo disparar, pa. Le apuntaba al dedillo, ¿sabes? No puedo, pa. Pero le estoy apretándome. ¿Por qué no dispara? Dale en su madre, güey. Dale en su madre. Digo, digo, digo... ¡A la bestia! Le pone ojito. Necesito... Órale, güey. Sí, te quería agarrar, pendejo. Nude, tú también, pa. Güey, está bien bugueado, pa. No dispara. Ándale, güey. Ay, no es cierto, Nude. Yo te quiero mucho. Ay, mira, güey. Ahí te voy a atropar, ahí te voy a atropar, ahí te voy a atropar. Espérate, espérate. Ahorita broma regalada. No, no me gusta cómo estoy tratando a Nude, pa. Perdóname, Nude. Yo te quiero muy... Mira, pa, tiene cuatro ojitos. Güey, Nude es tan hermoso. Me están viendo feo, eh. Así como que eres un culero. ¿Tuki? ¿Esto qué es, men? Cojín pedorreante. ¿Lo viste, pa? Lo vi. Bueno, ya, pues, el que sí. Creo que Nude se enojó conmigo, güey. Eso sí me duele. Peonza. Eso sí, nunca he sabido qué es, palo de la peonza. Nude, ¿qué pasó, pa? ¿Te enojaste? Yo te quiero mucho, Nude. Sabes que te quiero mucho. Creo que no debí de haberle traído plomazos a Nude, güey. Me está juzgándome con la mirada. ¿Tuki? Ojo. Martillo inflable, pa. No, hombre, niño, cagaste. Hazte un lado, Nude. No me detengas, pa. Le voy a reventar el... Bueno, ya. No puedo. Ven, hora de mimir, pa. Me perturba mucho cómo me ve, güey. Te lo juro, me da mucho miedo, men. Míralo, esto horrible, pa. Ve cómo le veían los ojos, carnal. ¿Tuki? Vale, güey, duérmase. Su regalo final. Una bola de madra... Digo, ¿cuál es su regalo final, güey? Ah, perro. Es el regalo de Nude, güey. Ay, mira, güey, te trajo Nude. Es que Nude es lo máximo, men. Ten. Ten, niño, ten. Ahí está tu regalo, pendejo. Men, no puedo. ¿Qué hago con el regalo, güey? ¿Qué hago con el regalo, pa? Si no lo puedo soltar. Ya se buggeó el juego, ¿verdad? ¿Tuki, Tuki? Su regalo final. Sí, pues, aquí está, pa. Aquí está tu pendejo regalo. Déjenme ir. Me voy. ¿Tuki? O es el regalo para Nude, ¿no? Venga, tu madre. Desapareció el regalo. ¡Nude! No, lo volvieron a ver. Ya dejen de matar... Digo, ya dejen de quebrarse al Nude, por favor, güey. Me duele mucho. Míralo, pues, está todo tieso. Ah, está mimido, men. Solo está mimiéndose, pa. ¿Qué le hiciste a Nude, perro? ¿Y este libro qué es, güey? El principio sonó con muñecos de nieve. Ok. ¿Dice sonó o soñó? Sonó. Ok. Nude, despiértate, pa. Tenemos que chambear. Mi pe... No. ¿Dónde está Nude, culero? Me das asco. Ojo. Ya no me espantó, güey. Ya no me... Es como en Granny, güey. Granny me hacía eso también, pa. ¿Qué me ves, perro? El niño está bien satánico, güey. El niño... Pero... Temazo, güey. Temazo. Tun, tun. Tun, tun, tun. Tun, tun. ¿Tú de nuevo, güey? Pero si esto ya pasó, carnal. Ojo. Ojo. Ay, ese güey es mi dolor, eh. Felices fiestas. Contenido festivo ya disponible en todos los capítulos. The Baby in Yellow. En todos los capítulos, güey. O sea que hay más. Volverá para un último acto de locura. Síguenos en redes sociales. Ok. Pues ya es toda, güey. Ya es toda. Entonces no sé qué hay más en los otros capítulos, pa. Ya disponible en todos los capítulos. Ok. Ok. Este... Pues muy bien. Muy bien. Ay, nos vemos, banda. Bye, chao, chao. Ya fue toda, pa. Y nos dando un poquito más, güey. Que es que el Magumen está frenándolo con su varita mágica. Está muy padre eso, pa. Ay, nos vemos, bye. Chao, chao.